Orgulloso, 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 porque no, no, hay que tener un uniforme entonces, pero hay que tener un uniforme para que se vea más comprensivo, que hay eso con cualquier hueón de nosotros, no más, y yo digo que es un peor de la gente que tengo yo, no se hay hueón, no se hay hueón, y yo digo que es un peor de la gente que tiene un uniforme, es una señora abusadora, no me enseñaron a respetar, es una señora abusadora, no me enseñaron a respetar, es una señora abusadora, no me enseñaron a respetar, es una señora abusadora, Gracias por ver el video.